Una escala en el 2004 que Miranda manejaba Cuando hubo cruzos por Laredo los custom la revisaban Ahí le sacaron en frente una bronca ya pasada Lo bajaron de la troca, le computaron sus datos Los archivos de la migra a Miranda demostraron Tienes cuentas con la ley, te quedarás encerrado Miranda no dijo nada, nomás se quedó pensando Estos gringos testarudos los veo lentos trabajando Mi bronca tiene 13 años y apenas me van pescando El hombre de los aviones y de los trailers pesados Solo con una llamada llegaron sus abogados Otra vez brincó las trancas que lo tenían encerrado Los gringos se amontonaban como si fueran abejas Al ver que sus abogados los sacaron de las rejas Y en uno de sus aviones salió de Laredo, Texas Querían saber cómo le hace para tener tantos aviones Y en California y Laredo tiene líneas de camiones Y las cargas que transporta es para la gente pobre Se despide Fren Miranda con una copa de vino Si quieren saber lo que hago pregúntenselo a los chinos Solo transporto juguetes para hacer feliz a los niños Gracias por ver el video